Creo que una idea que está llevada a cabo por alumnos tiene que salir adelante independientemente del tema que se trate. Lo que me impulsó a participar por primera vez fue el hecho de organizar eventos y de poder hacer algo que sirviera a los demás alumnos. El COE es una escuela de estilo dentro de la propia universidad. Es un congreso internacional de oncología por y para estudiantes que busca por un lado introducir a los estudiantes en el mundo de los congresos, tener una primera toma de contacto y por otro ser una excusa perfecta para reunirnos y debatir sobre el cáncer, algo que todos los médicos se van a encontrar el día de mañana en su ejercicio profesional. Ver que gente que ha sido como tú, que está ahora siendo como tú fuiste hace unos años, sigue teniendo esa ilusión, esas ganas de hacer las cosas bien, de trabajar bien, por ayudar a los demás te hace recuperar las ganas de seguir trabajando. El congreso de oncología sale por las personas que forman los comités científicos, por las personas que forman los comités organizadores y por la gente que va al congreso. Decía un paciente que el cáncer para el médico puede convertirse en algo rutinario, sin embargo para él es la crisis de su vida. Haber preparado, haber organizado, haber formado parte de un comité organizador te ayuda a que tú estás luchando por un paciente con cáncer, no por un congreso ni por una publicación ni nada, al final es mucho más que eso. El hecho de que la mayor parte de las ponencias sean en inglés, incluso que los alumnos se animen a presentar en inglés, pues habla muy a su favor de la internacionalidad del COE. Era una iniciativa que no existía en este país y que se ha consolidado como una realidad científica anual en el programa de congresos España. Es muy gratificante ver cómo los alumnos se reinventan el COE de un año a otro. Si los pacientes conocieran el trabajo que se hace en el COE, le daría mucha tranquilidad ver que su salud va a estar en las manos de esta gente. Gracias por ver el video.